¡Hola locos de los idiomas! Me llamo Daniel y en este vídeo quiero responder a la pregunta de cómo escribir tu nombre con runas empleando el nombre Marisol. Como veis, para este vídeo ya tengo preparadas las transcripciones en fuzar joven y en fuzar cantiguo, y explicaré qué runas son y por qué las he escogido, en cada caso, si cabe. Sin embargo, al no ser un experto o un especialista en la escritura rúnica o nórdica, debo advertir que esta es mi interpretación personal y falible sobre cómo serían estas transcripciones de nombres modernos o, en todo caso, extranjeros, de modo que tienen más valor artístico que histórico. Así que sed precavidos a la hora de usar este material en trabajos de índole más seria, como por ejemplo la académica. Yo recomendaría que se usase en el campo artístico, nada más. Vamos a empezar. En primer lugar tenemos MOTHER para la M, OR para la A, REID para la R, IS para la I, SOL para la S, UR para la O y LAWR para la L. No tiene demasiada complicación. El sonido que representan estas runas es bastante similar al del nombre original. Después tenemos, en FUT alca antiguo, MANNAZ para la M, ANSUS para la A, REID para la R, ISAZ para la I, SOL para la S, OZAL para la O y LAWR para la L. Esta transcripción tampoco tiene demasiada complicación. Y bueno, esto es todo por ahora. Mis disculpas para quienes hayáis visto este vídeo en un dispositivo móvil, tal como un smartphone o una tablet, porque probablemente la descripción del vídeo donde tendréis estas transcripciones para copiar y pegar no se van a ver bien. De modo que recomendaría verlo en un ordenador de sobremesa o en un portátil. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a LIKE, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido que me ayuda a llevar adelante el canal, y de los grupos de Facebook, invitar a más gente, pero sobre todo aprender. Muchas gracias.